Bueno, depende de cómo abordar este tema, se puede volver bastante extenso. Pero básicamente vamos a ir abordando algunas, algunas. Y sobre todo este tema, que es el de animales silvestres en mi comunidad y qué debemos hacer. Para ello, durante la presentación voy a compartirles conceptos, compartirles sobre todo, digamos, temas como qué vamos a interpretar como animales silvestres. Ya que, bueno, como mencionaba Gloria, yo soy parte del funcionario del Sistema Nacional de Área de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía. Y por supuesto, digamos, todas las acciones que nosotros realizamos nos debemos a lo que está establecido por la normativa costarricense. Y ciertamente es importante también que tengamos, aunque sea una pincelada, sobre este tema, la parte de la normativa. Luego nos vamos a ir enfocando poco a poco a lo que son los animales silvestres, sobre todo a los animales silvestres urbanos, algunos conceptos y algunas interpretaciones que la gente hace, los animales silvestres más comunes que podríamos observar o con los cuales podríamos tener interrelaciones. En algunos casos, como normalmente la gente le suele llamar conflictos. Este, y vamos a hablar sobre algunas cosas, estudios de casos y algunas cosas que podríamos dar con respecto a estas situaciones muy particulares. Entonces, inicialmente, nos hacemos esta pregunta, ¿qué es la vida silvestre en Costa Rica? Bueno, en Costa Rica, como les mencionaba, hay un marco legal bastante robusto, que no solo protege, protege a lo que es la vida silvestre en general, que también nos define qué básicamente es lo que nosotros vamos a llamar como vida silvestre. Y aquí voy a empezar a mencionar algunas cosas que tal vez generen en realidad que respuestas, porque como les decía, el tema es muy amplio. Bueno, entonces, en ese sentido, la ley de conservación de vida silvestre en Costa Rica, la ley 96, cuya última modificación fue en el 2012, en su artículo 2, nos dice qué vamos a entender como vida silvestre. Y nos menciona que la vida silvestre son todos los organismos que se desarrollan en ambientes naturales, sin el cuido del ser humano, ya sean nacionales o extranjeros, tanto marinos como terrestres, bueno, marinos, dulceacuícolas o terrestres. Entonces, todos esos organismos y a eso, tanto flora como fauna, ¿verdad?, que se desarrollen en ambientes naturales en este país o que sean del extranjero, provenientes del extranjero, son considerados en Costa Rica como vida silvestre. Este, por eso, entre las figuras que están ahí, por ejemplo, puse en la esquina inferior derecha a un camaleón, aunque en Costa Rica no tenemos camaleones en su vida silvestre, en su país de origen los camaleones, si son parte de ecosistemas naturales, dependiendo, ¿verdad?, y en ese sentido, los camaleones en Costa Rica serán considerados en vida silvestre, ¿verdad? Este, además de eso, la ley de conservación de vida silvestre nos define que lo que es la fauna silvestre, en particular, será considerado como dominio público. Eso significa que no puede pertenecer al comercio del hombre. Este, los, todos los bienes de dominio público, en este caso, la fauna silvestre, los animales silvestres, son de todos, de todos los costarricenses, de todos, de todos nosotros. Y, por tanto, nadie se puede apropiar totalmente de él, ¿verdad? Este, y están bajo la tutela del Estado, ¿verdad? Este, estamos hablando tanto de animales vertebrados, que son los que más fácil reconocemos, ¿verdad?, como los mamíferos, las aves, los reptiles, incluyendo también los peces, que a veces la gente no los apropiaba como animales silvestres. Este, y por ejemplo, ahí también en las figuras puse el caballito de mar, que es un pez, ¿verdad? Y en ese sentido, también los caballitos de mar son considerados vida silvestre. También ahí en las imágenes, este, está la mantis religiosa. La mantis religiosa, como todos los artrópodos, es parte del grupo de los invertebrados, también son considerados vida silvestre y parte de este dominio, este, público, de, en, considerado así en Costa Rica. Ahora, hay un tema importante también en la ley de conservación. Y es que el artículo 5 dice que la reproducción en cautiverio de la vida silvestre no elimina su condición de ser. Entonces, en este sentido, aquí vamos a tocar otro punto que también posiblemente genere algunas preguntas, que quizás en alguna otra charla podamos abordar más detalle. Y es el hecho de que algunos animales que se reproducen en cautiverio, que son silvestres, por decir algo, un ejemplo, serpientes o tortugas de estas que se suelen ver, digamos, que se vendían antes en los pet shops, aunque todavía se pueden encontrar, siguen manteniendo su condición de silvestre. Y este es un dato muy importante porque, a pesar de que hayan sido reproducidas en cautiverio, siguen siendo animales silvestres y una característica particular que tienen los animales silvestres es que no pueden estar en tenencia en manos particulares. Está prohibido en Costa Rica la tenencia de animales silvestres en manos particulares. Entonces, este es un tema muchas veces sensible y que hay que generar con detalle y por eso mencionaba que probablemente genera algunas preguntas, porque la tenencia de serpientes, que hay personas que tienen serpientes en las casas como si fuera una mascota, por decir una especie, la boda constrictor, o la que le llaman la becker, o por decir algo, loras, o por decir algo, pericos, ¿verdad? E incluso estas tortuguitas de ovejas asas, que incluso todavía se pueden observar, la tenencia está regulada en el país y no pueden ser en manos, no puede estar en manos particulares. Eso en realidad está prohibido y el denuncia. Pero bueno, ese no es el tema que vamos a abordar el día de hoy, ¿verdad? Otra cosa importante, tal vez, para dejar claro y pasar al siguiente punto, es que flora silvestre, por el contrario, no es considerado dominio público, sino de interés público. Eso, en términos prácticos, a nivel de la ley, lo que significa la tutela que tiene el Estado sobre el recurso de flora silvestre, es un poco menor que con respecto a la fauna silvestre. Y menciono ahí, en ese punto, dice delitos y condiciones. En la ley de conservación de vidas silvestres se establecen cuáles serán, qué acciones o actividades serán considerados delitos y cuáles serán considerados contravenciones. La diferencia entre delito y contravención es que los delitos son tramitados en el Ministerio Público, pero en los tribunales de justicia, en los tribunales, en los tribunales y una consecuencia que tiene la comisión de un delito es que puede ser, este, manchar la hoja de expediente, ya de eso, bien, puede incurrir en años de cárcel. Mientras que las contravenciones se tramitan ante los juzgados contravencionales, es, manchan la hoja de delincuencia y, este, además de eso, no tienen como consecuencia una, años de cárcel, pero sí multas establecidas también en la conservación de vidas silvestres. Entonces, entre lo que es la flora silvestre y la fauna silvestre, como les mencionaba, este, la, la, la regulación y sobre cada uno de estos, de estos elementos de la vida silvestre, se puede notar una gran diferencia entre la tutela que tiene el Estado. Por ejemplo, como les decía, la tenencia de aires silvestres en manos particulares es una contravención, pero la tenencia de flora silvestre, o sea, orquídeas, por ejemplo, por decir algo, la guaya, o la guaya turrialba, o otras, otras especies de flora silvestre, la tenencia en manos particulares no constituye ni de delito ni contravención. Y hay una, de la tutela que tiene el Estado sobre estos elementos. Este, otro ejemplo, transportar animales silvestres por territorio nacional es considerado a ciego de vida silvestre. Y eso es un delito. Este, mientras que el transporte de flora silvestre por territorio nacional solamente es delito, si la planta transportando es una planta dentro de la categoría de peligro de extinción. Para Costa Rica tenemos listas de especies en peligro de extinción y para Malora existen aproximadamente 36 diferentes especies de orquídeas que están consideradas en peligro de extinción y transportarlas por territorio nacional es considerado delito. Pero si la planta no está en peligro de extinción, fuera de ese grupo de 36 plantas que les menciono, el transporte de esas flores silvestres como tal ni delito, ni contravención. Entonces se puede ver la gran diferencia que hay entre la tutela que tiene el Estado sobre el recurso de fauna silvestre y el recurso de flora silvestre. Otro ejemplo, rápido. El comercio de fauna silvestre está considerado delito. Sin autorización del SINAQ, ¿verdad? Este. Planta. No está dentro de la categoría de peligro de extinción, sino que es cualquier otra planta silvestre. Es considerado contravención. Yo sé que este tema es un poquito pesado y un poquito difícil de abordar y requiere de muchísimo más tiempo y probablemente genere algunas preguntas más que, como lo mencionaba, quizás se puedan abordar en otra charla más específica sobre ese tema. Igualmente, mencionar que Costa Rica cuenta con un amparo legal, con una normativa muy sólida en materia de conservación y de protección a los recursos naturales, a la biodiversidad y a la vida silvestre, ¿verdad? Por mencionar algunos. Tenemos la constitución política, donde ya en el artículo 50 de la constitución genera este derecho de todos los ciudadanos a un ambiente sano. Es un derecho inalienable para todos. Y después de la constitución política también tenemos varios convenios internacionales. Puse dos convenios internacionales que son de gran importancia, que es el convenio de diversidad biológica y el convenio de CITES, que es el convenio internacional para el comercio de las especies en peligro de extinción y amenazadas, ¿verdad? Lo cual regula el comercio internacional y Costa Rica es firmante. Y en la constitución política se establece que la firma de Costa Rica en estos convenios pone a estos convenios al mismo nivel de las leyes de Costa Rica. Otras leyes, como la ley de biodiversidad, también nos marcan muy bien el camino que hay que trabajar como Estado para la conservación de los recursos naturales y de la biodiversidad. Y en su artículo 11 tiene cuatro principios por los cuales se regirá en la conservación de la biodiversidad en Costa Rica. Pero aquí mencionamos solamente dos que son como de mucho peso y que muchas veces se utilizan y se mencionan para el tema de la conservación de los recursos naturales y de la vida silvestre, que es el criterio preventivo, el cual nos marca o nos señala que ya se reconoce de por sí para Costa Rica la importancia de prevenir cualquier afectación que tenga la biodiversidad producto de la actividad humana. Es la responsabilidad de todos los costarricenses y del Estado prevenir cualquier afectación a estos recursos. Y el otro artículo que es el, perdón, otro criterio que es el criterio precautorio o que la gente a veces escucha hablar como indubio pro natura que lo que dice básicamente es que a falta de certeza científica pero si existe una posibilidad de afectación hacia la biodiversidad la falta de este criterio o certeza científica no impedirá que se tomen las acciones necesarias para proteger nuestros recursos naturales incluyendo la vida silvestre. La ley de conservación de vida silvestre es muy específica y su reglamento el reglamento de la ley de conservación de vida silvestre también es un instrumento legal que viene a normalizar sobre todo aquel manejo de animales silvestres que se hace fuera de sus ambientes naturales. Este es un reglamento que está que tiene un componente muy fuerte donde regulan los sitios de manejo que para Costa Rica son centros de rescate zoológicos zoocriaderos y acuarios y los viveros y jardines botánicos que son de flora silvestre. Ahora ¿dónde podemos encontrar vida silvestre en Costa Rica? Bueno podemos separarlos en dos en dos tipos de vida silvestre que se encuentran en Costa Rica. A uno le llamamos vida silvestre éxito que quiere decir fuera de su medio natural. Ahí tenemos dos tipos. Podemos encontrar vida silvestre en tenencia ilegal ¿verdad? Que como les decía son esos animales que están en manos particulares este sin ningún tipo de autorización del SINAC. Actualmente no hay autorización del SINAC para tenerlos en manos particulares pero en el pasado lo hubo este y estamos hablando típicas que estoy seguro que la mayoría de la gente aquí en esta presentación podría reconocer algunos ejemplos que han visto por ejemplo los gallitos o los cepilleros o antes que era tradición ir a cazarlos como decían antes al monte ¿verdad? Ir a poner las jaulas atrapadoras para cazar las aves de canto o las aves de plumaje uno muy común también que la gente suele tener todavía aunque es ilegal es el jilguero una especie en peligro de extinción también las personas que tienen loras y pericos que son como los animales más comunes que la gente tiende a tener sin embargo hay gente que ha llegado a tener monos que llegan a tener incluso mapaches ardillas de mascota incluso hasta cocodrilos en bañeras y hay ejemplos de muchísimos animales silvestres que la gente tiende a tener en cautiverio de forma ilegal ¿verdad? las serpientes es otra especie o otro grupo de animales que la gente llega a tener en tenencia ilegal pero por otro lado dentro de este grupo de animales éxito o sea fuera de su medio natural están los sitios de manejo que les mencionaba para eso están los zoológicos los centros de rescate cuyo objetivo básicamente es rescatar rehabilitar y reinfectar estos animales en su medio natural algunos sitios de manejo que se dedican a la producción de por ejemplo pupas los que son llamados mariposarios o la exhibición de estos animales como los mariposarios que reciben visitación y otros como el acuario por ejemplo entonces centros de rescate zoológicos acuarios y los ocriaderos que son los que se dedican a la reproducción de estos animales pero entre el otro grupo este de donde podemos encontrar los animales silvestres son los que nosotros diríamos que se encuentran en in situ que eso quiere decir en su medio natural y esta frase que tengo aquí en esta filmina es muy importante porque casi siempre comienzo mis presentaciones hoy fue la excepción pero casi siempre comienzo con esta filmina ¿verdad? donde uso esa frase y hago mucho énfasis en esta frase para hablar sobre este tema de animales silvestres convivencia coexistencia animales silvestres urbanos etcétera y la frase es hay que empezar comprendiendo que la fauna silvestre habita en todo en todo el territorio nacional sin excepción y uso esta frase para darle énfasis porque aunque parece una frase muy sencilla lo cierto es que muchos costarricenses no la comprenden este porque hay muchas muchas concepciones o o percepciones de la gente que que ciertamente necesitan como más información para entender el por qué tenemos animales silvestres o o donde los podemos encontrar habita en todo el territorio nacional a esto me refiero con es muy fácil pensar en que yo voy a ir a encontrar animales silvestres en la isla del coco tanto en la parte marina como en la superficie de la isla y ahí voy a encontrar animales silvestres claro incluso hay gente que visita la isla del coco con tal de visitar los animales silvestres la fauna silvestre marina y tenemos muchas especies silvestres en la parte terrestre es fácil entender eso o es fácil entenderlo incluso porque si si yo digo ok vamos a ir al parque nacional tortuguero por ejemplo a los canales de tortuguero y ahí vamos a ver fauna silvestre es fácil entender que visitar los parques nacionales ahí voy a encontrar la fauna silvestre o que la fauna silvestre habita en estos lugares lo mismo para Terrabasied Venosa lo mismo podría pensar en el parque nacional Rincón de la Vieja lo mismo podría pensar del Braulio Carrillo lo mismo podría pensar incluso del parque nacional Manuel Antonio pero ya ahí sabemos que hay mucha visitación mucho turismo mucha gente pero sigue siendo un parque nacional y podemos interpretar ok si la fauna silvestre habita en ese parque nacional pero que pasa cuando empezamos a hablar de lugares como Tamarindo verdad un lugar turístico y no es parque nacional igual allí hay un montón de especies silvestres montones que conviven y coexisten con el pueblo que hay ahí tal vez sea fácil pensarlo para algunos porque podrían decir bueno es que es la playa bueno es que es una zona alejada de las grandes ciudades etcétera pero podríamos mencionar también la ciudad en ciudad que sea bueno alguien podría decir bueno es que es ciudad que sea tal vez no es es que no es tan grande como San José sí bueno ahí podemos encontrar vía silvestre además hay muchas variedades verdes alrededor etcétera sí hay muchísima fauna silvestre pero cuando hablamos de la capital de la ciudad más grande que tenemos en Costa Rica también hay muchísima fauna silvestre que habita en esa parte del territorio nacional sin excepción no hay excepción hay muchísimas especies y esto hago mucho énfasis en esto porque ocurre ocurre muchas veces que la gente incluso nosotros estando desde la oficina subregional en San José en el medio de la capital recibimos aproximadamente seis llamadas diarias de gente que tiene algún tipo de interacción con animales silvestres que observó o halló o algo sucedió con este animal silvestre en la ciudad en el medio de la capital de la gran área metropolitana y en muchas ocasiones hay gente que ha llamado a la oficina utilizando frases como la siguiente diciendo mire es que yo estoy llamando porque acabo de ver este un grupo de pisotes en el en la en la orilla del río del río mayaquita y estamos aquí en medio de Montes de Oca por ejemplo entonces necesito que vengan los salven y se los lleven a su casa al bosque la gente tiene esa interpretación están en el río María Aguilar en Montes de Oca o están en medio de San José o están en 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 Pava cerca del río del río Torres o en Moravia o en Tibá cerca del río Virilla y los observé y esto es la ciudad necesitan ser salvados porque hay que regresarlos a un bosque porque esa es su casa la ciudad no pero esa es una muy muy mala interpretación este y esa y ese tipo de de pensamiento es bastante común en en las zonas urbanas es muy muy común es como si las personas interpretarán que la ciudad es de la gente y por tanto aquí no hay animales y si hay es porque están o perdidos o con hambre o necesitan ser rescatados o porque se les escapó a alguien a veces dicen eso es que aquí acabo de ver una iguana que está bastante grande seguro se le escapó a alguien pues no necesariamente porque conviven y coexisten con nosotros en la ciudad y hay muchísimas especies viviendo con nosotros la mayoría de las especies que conviven con nosotros en la ciudad en la gran área metropolitana pasan desapercibidas este pasan desapercibidas ahora vamos a ver algunos ejemplos de estas especies pero en algunas situaciones la gente logra verlas y en algunas otras situaciones dependiendo del contexto o de las situaciones que se están generando en las comunidades generalmente producto de las acciones humanas llegan a tener interacciones muy cercanas con estas especies ok entonces para hablar sobre este tema ¿por qué específicamente hay una silvestre en las zonas urbanas? por más urbana que sea por más llena de cementos edificios construcciones incluso por poca área verde que podamos ver a nuestro alrededor animales silvestres están por todas partes en realidad basta con hacer ese ejercicio de salir y tomarse el tiempo para ver cuántos animales silvestres podemos observar podemos encontrar y vamos a encontrar bastantes y muchos casos nos vamos a dar cuenta que estaban ahí y que nunca nos habíamos tomado el chance de con cuidado observar a nuestro alrededor para ver quizás por los días tan ajetreados que solemos tener en las ciudades pero este concepto que está en pantalla en la presentación el concepto de sin antropización o sin urbización es un concepto relativamente nuevo por lo menos en lo que yo he buscado información científica con respecto a este concepto no he encontrado mucha información de esos términos anteriores al año 2000 pero después del 2000 hacia adelante se ha empezado como a generalizar es un tema que en la comunidad científica ha venido tomando mucha mucha fuerza y básicamente lo que significa es que la sin antropización lo que lo que significa o lo que denota son los cambios tanto ecológicos como modo de comportamiento que eso significa etológicos en las poblaciones de animales silvestres en ajuste a las condiciones específicas de los ambientes urbanos eso básicamente es lo siguiente o sea hay que interpretar que la ciudad aunque haya sido modificado este el ecosistema que había en el valle central haya sido modificado para conveniencia del ser humano creando carreteras este creando cualquier este infraestructura vial creando cualquier infraestructura para servicios básicos agua este creando edificios este y facilidades y servicios como educación religión salud etcétera etcétera y está hecho para las comodidades del ser humano y ya ha dejado de ser ese ecosistema natural que teníamos anterior a la llegada del ser humano ha cambiado ciertamente pero sigue siendo un ecosistema ¿por qué? porque aunque la mayoría es cemento aunque la mayoría son construcciones aunque la mayoría es infraestructura creada por el ser humano aún así en esa en estas zonas urbanas encontramos enorme cantidad de recursos disponibles para estos otros animales en ese sentido hay muchos animales silvestres que habitaban en el valle central antes de los seres humanos pero ya no los ya no los vemos por ejemplo no vemos tantas transitando por por la sabana por decir un ejemplo no vemos tropas de mono cruzando de un lado a otro el valle central ¿verdad? este no vemos grupos como por ejemplo los grandes felinos ¿verdad? recorriendo la ciudad y muchas otras especies que como como aves tucanes etcétera que normalmente se podían ver en un ecosistema a nivel de valle central pero actualmente no no los vemos eso es porque las condiciones que se presentan ahora en las ciudades en las ciudades en los centros urbanos no son adecuadas para los requerimientos que necesitan estas especies en particular que acabo de mencionar pero y aquí es donde está el pero hay muchas otras especies que han logrado adaptarse a estas nuevas condiciones y aunque a muchas personas les cueste trabajo creer hay alguna incluso algunas otras especies que se les ha favorecido para para aprovechar los recursos que hay en la ciudad viéndolo como un nuevo ecosistema artificial pero ecosistema al fin y al cabo por ejemplo este el animal el grupo o la población de animales silvestres que lleva la ventaja y que se ha reproducido a sus anchas y aprovechado los recursos a sus anchas en la gran área metropolitana en los sitios urbanos son los mapaches este las poblaciones de mapaches que hay en las zonas urbanas es enorme enorme comparado con este con las poblaciones urbanas con las poblaciones de mapaches que habitan en zonas naturales esto es porque los mapaches en zonas naturales tienen que convivir y coexistir y competir con las otras especies que aprovechan los recursos en zonas naturales y son muchas las especies que pueden haber en un área natural es por eso que los grupos familiares de mapaches en zonas naturales como a lo interno de un área silvestre protegida son grupos familiares pequeños de 5 10 a lo mucho 15 individuos poniéndole poniéndole digamos como como o sea diciéndolo así como si fueran de los grupos más grandes que podríamos encontrar sin embargo este las poblaciones o los grupos familiares de mapaches en la ciudad son muchísimo más grandes podemos hablar de grupos familiares de 20 30 individuos o hasta más este utilizando menos área pero con con muchísimo más recursos de lo que ellos encontrarían en ambientes naturales entonces este este grupo en particular el grupo de los mapaches tiene se le ha facilitado a causa digamos de las acciones del ser humano se le ha facilitado un ecosistema completo para que ellos aprovechen y es por eso que su número se incrementa lo mismo pasa para con otras espejas el pisote es otro grupo que ha tenido también sus ventajas por ejemplo hay grupos muy muy grandes de pisotes que se les puede observar por la zona de de Santana y Escazú no así como en otros en otros cantones en el caso del mapache se puede o sea hay poblaciones grandes y bastante grandes en cualquier cantón póngale el nombre que quieran en la gran área metropolitana hay mapaches y son bastantes este en el caso de los pisotes están más como localizados eso tiene mucho que ver con el con el con el comportamiento de la especie con los hábitos de la especie y con la estructura social incluso de la especie por ejemplo también podemos mencionar los coyotes que se pueden ver en la gran área metropolitana este mencionando por ejemplo en la zona de Goicochea cantones como Tibás Escazú Montes de Oca este llegan a incursionar los coyotes pero como les digo depende mucho de las características de cada especie en el caso de los coyotes es más típico que el grupo de los coyotes incursionen dentro de las zonas urbanas sobre todo en horas de la noche buscando acceso a alimentos o animales que se concentran por ejemplo en lugares donde se da un mal manejo de los desechos orgánicos lo cual acumula ratas acumula gatos catejeros perros mapaches zorros pelones serpientes etc acumula ese grupo de animales atraídos por el mal manejo de los desechos orgánicos y los coyotes que son omnívoros pueden incursionar a ciertas horas a ciertos lugares dentro de las zonas urbanas en busca de esos recursos y regresar a lugares más alejados de la ciudad al amanecer pero otras otras especies perfectamente pueden habitar en zonas urbanas sin necesidad de alejarse vivir con total completamente a sus anchas dentro de este dentro de las zonas urbanas tenemos aquí por ejemplo bueno más adelante voy a ver algunos ejemplos pero como les decía este este concepto se ha trabajado recientemente y última en los últimos años ha tenido mucha fuerza pero ha demostrado mucho que animales y restos se han adaptado para la convivencia con nosotros en este ecosistema urbano entonces hay cambios importantes en estos animales como por ejemplo la densidad poblacional como les decía los grupos familiares de mapaches en la ciudad son muchísimo más grandes que en ambientes naturales porque tienen cómo reproducirse y cómo prosperar periodos de actividad también están muy relacionados también con esos cambios en ajuste a las actividades humanas por ejemplo los mapaches de Anuel Antonio o cahuita son diurnos cuando la especie en realidad es una especie nocturna que prácticamente no descansa durante el día pero por causa de actividad humana pueden llegar a cambiar periodos de actividad y ser diurnos porque es mejor estar cerca de los turistas porque hay más recursos al edificio y los turistas algunos les van a dar de comer y eso hace que ellos cambien este hábitats o sitios de adivinación por ejemplo los mapaches urbanos tienden a utilizar mucho la infraestructura humana y pericos pero hay muchos por ejemplo gallitos cercheros este serpientes tortugas iguanas están prohibidas actualmente no hay autorización para la tenencia de los animales en manos particulares ¿verdad? y como les decía es denunciable pero esta segunda contravención la contravención del artículo 116 es muy importante para entender gran parte de las situaciones que se presentan con los animales silvestres urbanos suministrar animales suministrar alimentos o sustancias no autorizadas a la fauna silvestre también está prohibido por ley y me refiero este en este sentido me refiero a que es una muy común y que no no está como contravención porque es una invención en realidad este suministrar alimentos a la fauna silvestre es en los animales silvestres aunque creamos que estamos haciéndole un bien dándole de comer a un animalito que vimos por ahí porque es muy lindo porque lo quiero ver más de cerca porque me quiero tomar una foto cerquita del animal porque voy a salir en la foto dándole una galletita porque creo que están perdidos o porque creo que andan con hambre porque lo vi buscando entre la basura en realidad tal comida es en perjuicio de los animales y podemos mencionar algunos casos como por ejemplo en la fotografía a mano izquierda esto es en un área silvestre protegida donde la gente ve muy atractivo encontrarse un grupo de pisotes y darles galletas darles pan darles lo que sea atraerlos para que estén cerquita más de cerca para tomar fotografía etcétera no solo está prohibido por ley sino que eso los perjudica este como como recordamos anteriormente donde hablábamos del tema de sinantropización los animales silvestres en la ciudad necesitan de tres cosas agua alimento refugio y lo cierto es que entre más agua alimento y refugio encuentran en una área determinada mayor es el número de individuos que hay en esa área determinada recuerdan que yo les mencionaba que los mapaches en la ciudad sus números poblacionales son muchísimo más grandes en los números de población normal en un hábitat natural bueno eso se debe a que la cantidad de alimento este refugio y agua que encuentran en la ciudad es más grande que que la que podrían encontrar en un ambiente natural y los números de mapaches o de pisotes o de cualquier otro animal silvestre al que se le está alimentando van a crecer en función de la cantidad de recursos que encuentran hay algunas personas que llaman a la oficina y nos dicen vean es que este aquí en mi comunidad hay mapaches hace unos cuantos años eran como 10 o por ahí pero ahora son muchísimos son más de 30 mapaches que están llegando a mi comunidad y a mí me da miedo que en algún momento sean tantos que se metan en la casa y que nos hagan sacados de acá o sean tantos que sean incontrolables bueno lo cierto es que el número de mapaches o de cualquier otro animal silvestre que va a haber en una comunidad este depende de que la comida pueda encontrar si se le eleva la cantidad de comida que pueda encontrar y de refugio este más les doy otro ejemplo hay personas que me han llamado a la oficina y me dicen vea es que yo estoy llamando para que para ver si se pueden llevar a los pisotes porque hace dos años llegaba un pisote al patio de mi casa y pues se ponía a buscar ahí como entre la basura y yo lo veía como que tenía hambre y entonces yo le empecé a dar un poquito unas frutitas allá en la esquina del patio este y pues se acostumbra a venir todos los días pero luego empezaron a llegar más y es que ahora ya no es el cielo raso ya me están destruyendo todas las plantas y ahora son más de 20 y ya yo no sé qué hacer bueno me eh al fin y al cabo enseñar uno se les enseña que ese lugar es su fuente de alimento es su restaurante gratuito que todas las tardes recibirá comida y si llega el que el que llega recibe suficiente comida para saciarse pero si llegan dos la persona le sigue dando para los dos y si llegan tres la persona le sigue dando para los tres y así hasta que el número es gigante hasta que el número es incontrolable hasta que el número es insostenible pero así se les enseñó y así se propició si la persona si la persona sigue dándoles de comer en mayores cantidades van a haber más más individuos eso sí siempre y cuando puedan encontrar suficientemente para poder quedarse y regresar al sitio donde están comiendo este sin embargo si la persona restringe o la comunidad restringe el alimento a la que pueden acceder el número de animales no va a seguir subiendo porque no puede no puede seguir subiendo no puede haber más número de animales no se está cumpliendo para todos los animales la misma los mismos requisitos necesitan todos necesitan alimento todos necesitan agua y todos necesitan refugio en costas en las zonas urbanas el elemento que es que generalmente restringe el número de animales es la cantidad de acceso alimento este hay muchísimos lugares donde refugiarse es muy fácil para muchas especies obviamente depende de la especie este y agua hay suficiente en este país tropical pero la de comida los niveles de comida a los que tienen acceso generalmente es lo que define el número de animales que hay en una comunidad y digo comunidad porque no depende de casa a veces hay personas que llaman y dicen pero es que vean en casa no están comiendo no están comiendo ni de los basureros yo tengo bien tapados los basureros las bolsas de basura justo antes de que pase el camión de la basura las bolsas de basura nunca aparecen destruidas y abiertas con este con todos los restos de comida afuera verdad no comiendo de ahí yo no tengo basureros la comida de las mascotas a mis mascotas a mis perros y a mis gatos yo les doy solo una cantidad que se comen y no la dejo ahí en el patio para que no están comiendo alimento de mascotas y cuando yo los veo yo no les doy de comer más bien yo este los veo pasar y a mí no me gustan ni quiero que se vayan de mi etcétera etcétera verdad pero no están comiendo nada acá entonces porque están llegando acá verdad entonces por eso es que yo digo comunidad porque esto es no es un asunto solo de una persona y a veces es difícil entenderlo porque hay personas que sí deciden tomar acciones este y cambiar digamos algunas situaciones para mejorar la situación pero ahí hay otras por ejemplo vecinos que perfectamente pueden estarles dando de comer vecinos que no cuidan bien el alimento de las mascotas o vecinos que perfectamente no les importa si la bolsa de basura de casa va a ser destruida y va a ser desbarramada por toda la calle verdad y de ahí van a llegar a comer los perros callejeros los gatos los mapaches los pisotes etcétera no les importa porque una vez que la ponen la bolsa de basura en la calle ya no es mi responsabilidad hay gente que tiene ese tipo de pensamiento y y ese este tipo de circunstancias son las que este estas estas interacciones negativas con la fauna sirve este entonces esto es un tema de comunidad a veces no es un tema solamente de una persona ahora a través de la charla hemos venido hablando como de diferentes cosas hemos hemos hablado y creo que ha quedado claro igual para un momento para preguntas al final de la presentación pero hemos mencionado el por qué hay animales silvestres en zonas urbanas verdad incluso les llamamos animales silvestres para que quede claro de que forman parte de los animales silvestres que conviven y que existen con nosotros en la ciudad este hemos hablado sobre cuál una de las principales especies que podríamos observar pero como lo mencionamos en su momento no podemos mencionarlas a todas este porque son muchísimas especies qué interacciones negativas pueden ocurrir bueno como les mencionaban aquí esto es esto es difícil digamos mencionarlos todos porque se pueden dar desde las interacciones las personas rescatan a los a las crías o pichones y más bien los vuelven huérfanes y este tipo de acciones aunque lo hacen de buen corazón este en realidad es un perjuicio contra la cría o el pichón ¿verdad? y eso tal vez falta de información o educación ambiental que todos necesitamos este hasta interacción por ejemplo donde las personas con buenas intenciones alimentan a los animales silvestres creyendo que les hacen y en realidad es un perjuicio para ellos y hasta situaciones donde la presencia de animales silvestres en un lugar determinado llega a generar molestias ¿verdad? que meten a los celorrasos que hacen bulla que generan malos olores etcétera ahora ¿es motivo de preocupación que estas especies convivan con nosotros en las edades? bueno esta pregunta también es bastante difícil de responder porque como les menciono son muchas las situaciones que se pueden presentar son muchas las especies que con las que debemos convivir y generalmente convivimos día con día la mayoría de las especies como les he mencionado pasan desapercibidas pero en algunas situaciones se van a presentar algunas situaciones muy particulares o por las condiciones de las comunidades hay algunas algunos molestias afectaciones que se pueden generar hacia nosotros las personas y en algunos casos también hacia ellos ¿verdad? y por supuesto hay que tocar más allá del punto biológico de simplemente la presencia o no de un animal silvestre en las zonas urbanas también hay que tocar otros temas como el tema de la salud pública ¿verdad? por ejemplo el hecho que murciélagos que hay muchas especies que viven perfectamente bien en la ciudad estén utilizando el cielo raso de una casa para para refugiarse que la cantidad de los murciélagos sea muy grande y que empiecen a generar mucho excremento que se acumula en el cielo raso malos olores que propician la posibilidad de transmisión de enfermedades etcétera ¿verdad? entonces también hay consideraciones este por ejemplo del tema de salud que hay que que hay que tomar en cuenta siempre a la hora de abordar cada una de estas entonces ¿es motivo de preocupación que estas especies convivan con nosotros? bueno en realidad no es motivo de preocupación cuando este las especies realmente convivan con nosotros ¿verdad? este pero para eso se necesita mucho trabajo se necesita hacer muchas cosas tanto desde el punto de vista de educación este de educación ambiental de sensibilización de las personas hacia entre que efectivamente conviven con nosotros en la ciudad y van a estar aquí siempre este pero que cosas también nosotros podemos hacer porque no es en ningún momento la idea de que nos tenemos que aguantar su presencia o que tenemos que dejarlos hacer lo que ellos quieran y que si se meten a la casa o que si se meten hacia los rasos ya hay que dejarlos ahí porque esa tampoco y hay muchísimas cosas que se pueden hacer y muchísima información que nos puede dar la luz de que debemos hacer para evitar en realidad de que se genere una interacción negativa para en realidad para evitar en realidad de que haya tanto molestias o afectaciones hacia los animales o molestias o afectaciones hacia los animales no tienen por qué haber molestias y hay cosas que se pueden hacer ¿verdad? pero eso sí entendiendo de que ellos perfectamente podrían convivir y coexistir con nosotros en la ciudad y como en la mayoría de los casos ocurren este la mayoría de las veces no los vamos a percibir porque ellos andan por la zona pero no generando molestias y bueno ¿qué debo o qué puedo hacer? bueno vamos a hablar de algunas de esas cosas que debemos y podemos hacer aquí les voy a hablar de algunos estudios de caso que son importantes como para que veamos algunas de esas de esas situaciones que se pueden presentar principales interacciones que se pueden dar bueno ya hemos mencionado que los animales silvestres necesitan sobre todo alimento y refugio para sobrevivir en un área de nada mayor número de estos dos elementos mayor número de individuos y más probabilidades de que se topen con una persona y más probabilidades de que generen molestias ¿verdad? entonces si reducimos estos dos elementos van a haber menor probabilidad de presencia de estos animales menor probabilidad de encuentros y por consiguiente menor probabilidad de que se den molestias o afectaciones hacia los animales silvestres pero algunos ejemplos concretos vamos a tocar digamos el tema de la infraestructura que es como una de las situaciones más recurrentes como les mencioné los grupos familiares de mapaches de mapaches en la ciudad realmente bueno ellos están en todos los cantones en todos los barrios eso es seguro muchos barrios ni siquiera se percatan de que hay mapaches en los alrededores porque esos mapaches no encuentran mucho recurso en esas comunidades pero hay otras comunidades donde el mal manejo de los desechos la mala forma de alimentar a las mascotas donde es accesible para todos incluyendo los mapaches o los gatos del vecino o los callejeros etcétera para que quieran llegar a comer ahí esa forma de alimentación es equivocada es una mala práctica o la infraestructura ¿verdad? de nuestras casas y negocios esa infraestructura que genera de acceder y encontrar ese sitio como refugio donde esas situaciones se concentran pues vamos a tener mayor número de mapaches y por ende la gente ahí va a empezar a notarlos y eventualmente va a tener alguna interacción negativa alguna molestia ¿verdad? ahora eso se puede corregir ¿cómo se puede corregir? bueno como les decía es un trabajo de comunidad ¿verdad? este pero también yo puedo hacer muchas cosas en mi casa o en mi negocio ¿verdad? inclusive si las personas a mi alrededor los vecinos estén acatando digamos algunas como recomendaciones o buenas prácticas para mejorar esta situación este primero las personas que la comunidad como tal ¿verdad? y en general todos los vecinos debemos estar muy vigilantes de este tema de dónde está comiendo los mapaches en este caso particular ¿qué están comiendo? puede ser que puede ser que alguien que tenga alguna situación con esta presencia de mapaches sepa de un o ya sea en mi casa o en algún basurero donde ellos están llegando a comer lo primero es restringir ese acceso alimento ¿qué se puede hacer? bueno si es en mi casa primero basureros con tapa o sea si vamos a hacer esto hay que hacerlo de forma hay que hacerlo o sea realmente a conciencia en el sentido de que si vamos a poner una tapa un pedacito de playwood ¿verdad? hay que realmente buscar una tapa o un basurero que tenga una forma de cierre que efectivamente el mapache no vaya a abrir ¿verdad? un basurero realmente puede cerrar con tapa este el tema de las bolsas de la basura que la gente tiende a ponerlas en la calle y desde ese momento ya no es mi problema ¿verdad? aunque las despedacen y saquen de ahí ¿verdad? esa es una mala práctica ¿verdad? ciertamente hay que tomar algunas acciones como por ejemplo o si el si la basura está pasando el día siguiente no sacarlas desde la noche anterior ¿verdad? sino salir en la mañana levantarme un poco más temprano y ponerla alguna hora o poco antes de que pase el camión de la basura ojalá para que ese abogado no sea alimento para todos los animales que hay en el barrio ¿verdad? la forma de alimentar a las mascotas ¿verdad? tal vez alguien conozca o tenga en su propia casa o perros en el patio donde su forma de alimentarlo es llenar un tazón hasta el tope de comida de mascotas y me desentiendo y que mi perro o mi gato venga cuando él quiera aunque el tazón siga lleno en la noche al siguiente día en la mañana me levanto y veo el tazón limpio y digo ay que lindo mi perrito se lo comió todo ¿verdad? pero en realidad no fue mi perrito fue el gato del vecino a las 3 de la mañana a las 2 de medianoche llegaron unos solos pelones y comieron de ahí también los gatos callejeros que no dejaron dormir al otro vecino ¿verdad? y todo el mundo llegó a comer de esa de esa taza de alimento de mascotas y eso está incentivando la presencia y permanencia de estos animales en la comunidad ese tipo de prácticas ya sea en mi casa o si conocen eso se debe restringir y eliminar para que no no se incrementen los números de animales silvestres en este caso mapaches en mi comunidad y habrá también que sepa o conozca personas que los alimentan uno entiende que eso lo hacen muchas veces buenas intenciones generalmente las personas que alimentan a los animales silvestres lo hacen con buen corazón pero en realidad esta práctica es perjudicial para ellos ¿verdad? al inicio le incrementarán los números al inicio estarán digamos bastante gorditos algunos hasta padecerán probablemente de obesidad por la cantidad de pan que se les dé ¿verdad? o de gallo pinto que les estén dando ¿verdad? y sus familias serán numerosas pero eventualmente eso produce una molestia hacia una comunidad eso produce un conflicto con la comunidad donde se están incrementando estos números y eventualmente esto provocará complicaciones para los animales sobre todo dos una las personas que no necesariamente tengan la misma digamos como el por decirlo así este o afinidad hacia estos animales silvestres y empiecen a generar molestias contra los animales silvestres podrían aunque es ilegal pero podrían tomar acciones en contra y en perjuicio de los animales silvestres que están en la zona provocando molestias ¿verdad? gente que termina tomando decisiones como ok yo los voy a matar porque ya no los voy a meñar porque ya no los aguanto o los voy a capturar y los voy a llevar para otro lado y los voy a soltar no importa dónde porque ya no los aguanto generalmente esas no esas no son las personas que les dan de comer este que probablemente tienen más tolerancia a estos animales silvestres ¿verdad? y a esos números elevados ¿verdad? este pero al final de cuentas hay otras otras personas que tienen por estas acciones que la gente hace de alimentarlos aunque lo hacen de buen corazón terminan siendo también responsables de estas de estas situaciones y complicaciones cuando los números de animales de cualquier animal silvestre se incrementan también se eleva la probabilidad de aparición de brotes y enfermedades ya sean propios de la especie o ya sean contagiados de otros animales por ejemplo el mapache de las ciudades sufre mucho de distemper canino y el distemper como su nombre lo dicen ¿verdad? que generalmente se da entre las mascotas los perros ¿verdad? que la gente tiene cuando los números de mapaches son muy elevados por estar visitando la tacita de comida del perro donde está encontrando comida ¿verdad? tienden a contagiarse de enfermedades como el distemper canino y ese brote puede matar a un gran número de animales por este tipo de contagios ¿verdad? este o se pueden dar digamos otro tipo de brotes y enfermedades ¿verdad? por dicho el distemper canino no va a afectar a las personas pero sí puede afectar a mapaches a perros y a muchos otros mamíferos ¿verdad? entonces el darles de comer aunque se sea de buena intención en realidad es una afectación este y bueno el otro tema es el refugio ¿verdad? personas también llaman a la oficina diciendo bueno está bien ya encontré como varias ya me subí al techo ya había algunos huecos puede ser que están se están metiendo ahí yo no puedo meter mi cielo rasgo muy muy justo y yo no puedo ingresar a cielo rasgo como para ver si están ahí todavía o no yo los escucho en la noche nada más este pero no no tiene acceso mi por donde se están metiendo y voy a cerrar pero me da miedo cerrar y que se quede ahí encerrado y si se muere adentro y eso tampoco no es lo que yo quiero entonces alguna gente llama con esa preocupación ok ya entendí que lo que tengo que hacer es cerrar ¿verdad? este voy a cerrar con sedazo para que no lo vuelvan a abrir ¿verdad? no voy a volver a poner este playbook de cartón algo que fácilmente lo podrían volver a abrir sino que ahora voy a poner un sedazo para asegurarme de que no vuelvan a entrar pero me da miedo dejarlo encerrado bueno existen técnicas que sirven para que el animal los propios medios y no vuelvan a entrar por ejemplo las puertas de una vía por aquí adelante la siguiente filmina creo tengo una una un video que explica cómo funcionan las puertas de una vía ¿verdad? que básicamente lo que hace es que se instala para que el animal salga y en la noche cuando él trata de regresar y meterse al cielo no lo puede hacer y el animal queda por fuera y le tocará ir a buscar casa en otro lugar no en mi cielo ras entonces ese tipo de situaciones se pueden hacer ¿verdad? pero sobre todo utilizando parte de la infraestructura humana significa también que es evidencia de que necesitamos hacer una reparación esto es similar a reparar la casa si eventualmente se viene un aguacero muy fuerte y yo veo que hay una gotera en mi cocina se está metiendo el agua normalmente la gente interpreta que por dónde es que se me hizo el hueco por dónde es que tengo alguna lámina dañada voy a tener que tapar la gotera y ver si ya no tengo más goteras hago la mota para goteras hago todo el trabajo que creo que hice bien se viene otro aguacero y ahí está la ventita gotera parece que no se arregló me toca de nuevo subir al techo volver a hacer otra revisión conciente para ver si es que falta algún lado si es que hay una lámina suelta o floja o algo así tengo que volver a hacer eso este es igual a tal igual como se puede meter la este se pueden meter algunos animales silvestres si la si la infraestructura requiere reparaciones por otro lado hay personas que dicen bueno es que yo no me subo al techo yo busco a alguien que se suba al techo por mí verdad y si necesitas hacer reparaciones yo no soy el que hago las reparaciones sino que yo contrato al X persona verdad que viene el su cambia la lámina y yo le pago a él verdad para que lo haga bueno en este sentido siendo que los animales silvestres son un tema este que requiere digamos de cierto lastimosamente si debo decir que a nivel de Costa Rica hay muy muy pocas empresas que saben de este conocimiento técnico y de cómo instalar una puerta de una vía y de cómo instalar una cama de trampa y de cómo hacerle ese servicio a la gente que lo requiere lastimosamente hay muy 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 pocas empresas y muchas empresas que ofrecen servicios de solucionar la presencia de mapaches o de pisotes o de cualquier otro animal en su casa muchas empresas por desconocimiento terminan cometiendo ilegales como por ejemplo el tema de los murciélagos y lo que te ofrecen es fumigarte todo y matarlos verdad y este está prohibido por ley y eso eso está identificado como cacería y las empresas se pueden ver en puertas en el problema sin embargo si hay empresas que perfectamente pueden hasta instalar cámaras trampa decirte exactamente qué son los animales cuántos son los animales que están llegando al sitio por dónde están llegando al sitio y qué se necesita para arreglarlo e incluso en algunos casos hasta instalar una puerta de una vía o para concedazo un acceso y asegurar que el animal quedó por fuera y no volverá a molestar como les decía son muy pocas pero por ejemplo sé que existe una empresa que se llama Manejo de Fauna Silvestre Cere que se puede encontrar por ejemplo a través de las redes sociales como Facebook y esta esta empresa tiene incluso o hay se ha asesorado incluso en este tema entonces ellos ofrecen ese servicio a la gente que lo necesita tanto para este pericos haciendo huecos en los cielos rasos mapaches o pisotes o zorros pelones viniendo o yendo en en un área determinada verdad o hacer ese tipo de revisiones o muchos otros animales silvestres hay otras empresas que también se han acercado al SINAC al Sistema Nacional de Áreas de Conservación a cerrarse pero como les digo son muy muy pocas las que tienen este conocimiento otro caso también muy particular es no se conoce en Santana y Escazú hay un grupo bastante grande de pisotes sobre todo cerca de 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 los comercios que hace Escazú y esa zona verdad es un grupo muy muy grande y la gente que pasa por ahí les da de comer y los ven como algo algo turístico es que lindo llegar a vivir un grupo de pisotes y hasta los los bebés y darles unas galletitas y cosas así también hay un tema de manejo de los residuos orgánicos de esa zona incrementar el número de los de pisotes y este en este sentido en este caso en particular les voy a mostrar un video extraído de las redes que tiene que ver con justamente eso y de la percepción que la gente tiene mira que pecado chiquitito y todo tienen bebés están muertos de hambre ahí hay uno mira ahí hay uno que no está bien yo no me lo puedo llevar para hacerle para cuidarlo mira no 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 te metas con el de él es su galleta alguien que ayude a estos pobres animales vale ok bueno tal vez si alguien me confirma si se vio y se vio mi video si correcto se vio ok ese ese video es muy curioso y muestra mucho las percepciones que tiene la gente primero la persona se nota que es de muy buen corazón y que sintió que los estaban hambrientos y había que ayudarlos y les dio galletas bueno eso hacen todas las personas que pasan por ahí dan comida además de eso hay un hay este tema de Santana y Escazú se ha trabajado a través de años hay un tema también de los negocios en la zona donde tienen un pésimo manejo de los este residuos orgánicos en donde los pisotes tienen acceso a todos esos residuos y el número de pisotes se a través de los años se ha incrementado muchísimo más allá de lo que realmente debe en esa en esa área particular y no es un caso nuevo este video es de las últimas semanas no se hace un par de semanas tal vez las redes sociales actualmente al 2020 la población de pisotes en la zona de Santana y Escazú es muy grande en el 2015 era mucho todavía que la que tenemos ahora se trabajó muchísimo con las comunidades de la zona y con los negocios de la zona para hacerles entender que no es que necesitaban ser alimentados no necesitaba que todo el mundo que pasara por ahí les diera de comer además de eso es prohibido es ilegal y y la cantidad de pisotes que habían en la zona elevadísima en el 2015 eran producto de ese acceso a ese montón de recursos eran tanto los pisotes en la zona de Escazú que habían empezado a meterse a los restaurantes habían empezado a meterse a las cocinas habían cambiado sus comportamientos en adaptación a lo que se les había enseñado es que el ser humano era la fuente de su se dormían en las cornizas de los hoteles en algunos casos se metían en los cuartos de algunos hoteles que hay por esa zona pero todo eso era producto de la cantidad de la que tenía un acceso la gente empezó a entender los comercios negocios vecinos empezaron a entender pero en el 2015 a finales del 2015 pasó un brote de distemper que mató a prácticamente el 80% o más del grupo de pisotes que había en esa zona el número de pisotes en ese lugar era antinatural por ponerlo en esos términos el 80% de los pisotes muertos por distemper canino se redujo enormemente el número de pisotes y por tanto se redujo enormemente el número de personas molestas contra los pisotes y la gente vio la presencia de los pisotes como algo que había que trabajar algo que había que hacer algo que había que corregir en el sentido de que había que corregir la forma en la que los seres humanos manejábamos el alimento o creíamos que necesitaban ser rescatados y necesitaban ayuda y había que alimentarlos y la gente se desinteresó en continuar restringir y hacer un buen manejo de los desechos orgánicos y restringir la comida como la gente se desinteresó en eso producto del brote de distemper siguieron alimentándolo ahora actualmente uno va ahí a la zona de Escazú este se encuentra ese grupo de pisotes y ves que todas las casi todas las personas que pasan por ahí lo dan de comer como la verdad eso está incrementando el número de nuevo hoy día ya hay este mucha molestia con las comunidades otra vez los negocios otra vez este y seguimos detectando un pésimo manejo de los desechos orgánicos en esa zona ha elevado los números y ahora el primer camino es volver a trabajar con la comunidad bueno tres el primero es trabajar nuevamente con la comunidad hacerles entender que no se les debe alimentar que eso eleva sus números que hay animales silvestres que pueden estar ahí pero no debemos influir en ellos que no nos vean como su fuente de alimento este la o otro camino o otra situación que se puede presentar a como están las cosas ahora es que nuevamente aparezca un brote y mate a todos este ya sea un o alguien empieza a tomar otras acciones ilegales ilegales ¿verdad? este o en el la situación que también es una posibilidad es a procesar a todas las personas que se les observe y que se les demuestre que han alimentado de alguna forma a la vida sin pestre porque ciertamente esto es el inicio de este problema que estamos viviendo con los pesetas este 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 es otro caso particular que también nos deja muchas lecciones aprendidas sobre este tema de el acceso al mundo y al refugio ahora esta fotografía de aquí arriba al margen derecho superior este es una noticia del 2013 está muy muy relacionada y nos deja las mismas lecciones aprendidas es una noticia del 2013 donde en en el parque de Guadalupe en Goigochea aparecen repentinamente 400 de palomas muertas ¿verdad? en junio del 2013 cientos de palomas muertas y tiene que ver justamente con lo mismo que estamos hablando este las personas ven a la paloma desde muchas perspectivas la relacionan con el Espíritu Santo tienen alguna digamos alguna relación con la una interpretación de que tiene algo que ver con la espiritualidad este también las ven como un pasatiempo alimentarlas en los parques algo divertido también la paloma de Castilla se concentra en los parques y sobre todo en esos parques donde la gente las alimenta y lo ven como algo lindo como algo gracioso alguna gente incluso les da de comer porque pero en realidad lo que hacen es elevar los números por encima de este los números por decirlo así naturales hasta que este desarrolla tanta molestia que puedes llegar a tener a cometer este tipo de acciones en contra de los animales entonces aunque que desarrolló mucha molestia contra la presencia de las palomas porque las palomas cuando se concentran en lugares y son muy numerosas generan malos olores hay detalles de la infraestructura anidan en la infraestructura y hacen mucha suciedad y además de eso pueden transmitir algunas enfermedades como salmonella y otras este y algo muy curioso es que la gente que las alimenta generalmente no son gente que vive ahí generalmente no son gente que tiene negocios cerca ¿verdad? generalmente aunque a veces sí pasa pero la mayoría de las personas que alimentan las palomas en los parques no son gente que vive cerca y no tienen que lidiar con el enorme número de individuos que se mantienen en el parque ¿verdad? son personas que se divirtieron y se fueron y las personas que terminan lidiando con estos números más allá de los números naturales tienen que ver como un problema que fue causado por tal vez una buena intención de alguien o porque alguien vio entretenido alimentar a las palomas entonces este es un caso muy 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 popular en el 2003 en el parque de Guadalupe este y bueno aquí estamos mencionando digamos el acceso al alimento a algunas especies muy 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 como los pisotes los apaches o las palomas que son casos que muchos de ustedes conocen pero hay casos más menudos por decirlo así como por ejemplo la puesta de comederos la gente esa que dice bueno es que yo no estoy alimentando al al mapache yo no estoy alimentando a las palomas yo lo que estoy haciendo es que pongo nanitos pongo unas una papallita allá en la esquina en una tabla de madera y es para las para los pájaros bueno pues no solo también es prohibido por ley sino que aunque no lo parezca también es en perjuicio de los animales les voy a mostrar otro video donde se ve una situación que se presenta con mapaches en un en la que atendimos y pusimos unas cámaras trampa y se atendieron unos mapaches que estaban llegando haciendo muchos ruidos destruyendo matas en el jardín metiéndose en el cielo raso y algo llegaban a hacer en el jardín pues resulta que la persona que no alimentaba los mapaches pero tenía este bananitos tenía una este una tablita de madera donde ponía unas frutitas para que llegaran los pájaros pero en la noche quedaban los olores quedan restos de frutas y los mapaches llegaban a hacer a buscar que había quedado este este se le esos son los comederos y ese es el grupo de mapaches siendo atraídos por los olores este en esa misma casa bien se subían al techo y pues vivían ahí este haciendo mucho ruido en la noche etcétera esos esos comederos los atraen a ellos a los gatos a los zorros pelones y muchas veces la presencia de estos animales en un área particular es un tipo de comederos ahora los comederos en sí también perjudican incluso hasta las mismas aves cambiándoles comportamientos este electrones de dispersión este dietas etcétera verdad que no de cierta forma también y no vamos a abordar ese tema al detalle pero es perjudicial es perjudicial para ellos y además esas acciones también se hacen para el disfrute de la persona porque la persona lo puede ver como muy lindo ver los pajaritos pero esas afectaciones no son en beneficio de los animales y pestes son en beneficio del o el interés particular a la persona por verlos o por tenerlos o por tenerlos en un lugar específico para verlos etcétera y algunas situaciones muy particulares también como los comederos de colibris que no les hacen bien a estos animales y pueden generar algún tipo de interacciones también negativas este de interacciones es el tema de Watfel Watfel es la unidad de atención al conflicto con felinos que es una alianza entre una ONG que se llama Pantera y el SINAC es específicamente para la atención de situaciones que se hayan presentado donde los felinos estén provocando alguna afectación sobre todo al tema de ganar normalmente y como pasa con muchas situaciones la gente quiere que se elimine el problema o sea que se elimine el felino que se mate el animal que se lo lleven para el otro lado cualquier cosa mientras no está pero incluso Watfel que ha trabajado mucho el tema de felinos y convivencia con finqueros este tiene muchos mecanismos para evitar que el libre es parte de la zona este afecte realmente del ganadero y también lo incluí aquí en estos estudios de caso porque los animales silvestres urbanos no se capturan ni se trasladan fuera de la zona urbana porque son urbanos ¿verdad? pero hay algunos casos particulares como la presencia de pumas en zonas urbanas hace un año y resto creo hubo un caso por ejemplo en Tibás donde este apareció un puma ¿verdad? en un patio se tomó la decisión de en ese caso particular capturarlo trasladarlo y liberarlo en un área de silvestre protegida ¿por qué si se hizo eso con un puma y no se hace eso con un apache con un zorro pelón o con otros animales silvestres urbanos? bueno la razón es muy simple el mapache el zorro pelón y muchos otros animales silvestres urbanos son poblaciones silvestres urbanas nacen crecen se reproducen y mueren aquí en la ciudad incluso esas poblaciones han llegado a cambiar este comportamiento por el fenómeno de la sinantropización y son propiamente urbanos tanto así que sus territorios pueden abarcar varias cuadras pero siempre el felino como en el caso del puma que apareció en Tibás su territorio es muchísimo más más extenso y puede abarcar la zona de Guadalupe Tibás y Moravia hasta llegar al Parque Nacional Braulio Carrillo y llegar hasta la zona de Siquieres y todo eso es su territorio el mover un animal silvestre como un puma de la zona de Tibás y liberarlo al Braulio Carrillo sigue estando dentro de su territorio donde él se puede desplazar perfectamente ese caso por ejemplo de ese puma que se encontró en la zona de Tibás y se liberó a Nebraulio Carrillo dos semanas o tres semanas después el animal ya se había movido hasta Siquieres y había vuelto porque se le colocó un collar satelital para estar midiendo sus movimientos a ese tamaño de territorio estamos hablando y por otras obvias razones también dado de que la presencia de este animal silvestre o el haber encontrado o avistado este animal silvestre en el patio ya había llegado hasta un punto donde toda la comunidad se había enterado donde el animal silvestre estaba en el patio porque se sentía corralado y no había podido refugiarse en el corredor del río Virilla que se encontraba aproximadamente a unos 800 metros de la casa donde se halló entonces ya la situación de la interacción y el evento particular se había complicado un poco y el animal necesitaba ser trasladado ¿verdad? y otros y otras consideraciones más que se toman en ese momento este y bueno otros otras interacciones como el tema de turismo el tema de las de las fotografías de selfies con animales silvestres e incluso hay interacciones relacionadas que tienen que ver con este tema de convivencia que están relacionadas con el cuido responsable de nuestras mascotas ¿verdad? estos esos temas son temas a veces muy sensibles y a veces muy delicados que te generan muchas sensaciones en las personas en general hay sentimientos muy fuertes con respecto a algunos de estos temas y son temas bastante sensibles por ejemplo el tema del cuido responsable en las mascotas donde hay evidencias de que los gatos domésticos generan un impacto muy grande en las poblaciones de a veces y en este sentido por ejemplo aquellos casos donde mencionábamos que podemos encontrar un pichón al que se le llama volantón que se lanzan del nido en el proceso de aprender a aprender a en las zonas urbanas los gatos afectan mucho a este tipo de animales silvestres y esta es una vulnerable de este grupo de animales ¿verdad? y podemos entrar en esta discusión que se puede ser muy extensa de si animales domésticos como los gatos deberían o no andar caminando a sus anchas en una comunidad o en un tema de cuido de nuestras mascotas como los gatos deberían estar en la casa como lo están los perros y esto es un tema muy largo con mucha tela que cortar y bastante sensible en esta charla no vamos a este no vamos a ingresar ahora para terminar la presentación contarles que como lo han visto durante toda la presentación el tema de los animales y peces en zonas urbanas genera mucha información hay muchas variables que consideran mucha información técnica que se necesita entender y hay mucha educación y sensibilización que hay que hacer con las comunidades con los vecinos etcétera cosas que podemos pero actuar para ello el SINAC en conjunto con Conajevio en conjunto con una ONG que se llama Human International hemos formado una alianza muy fuerte para crear un proyecto que lleva poco más de un año en haberse construido y de estar en línea el proyecto Costa Rica Silvestre Costa Rica Silvestre como les decía es un proyecto SINAC Conajevio Human Society International este está en el marco de la política nacional de biodiversidad y la estrategia nacional de biodiversidad y su lanzamiento fue el 5 de junio del año pasado este actualmente cuenta con una página web este a la cual pueden accesar que es www.costaricasilvestre.go.cr además de eso en la página web este o más además de la página web se han hecho talleres nacionales con encargados de vía silvestre del SINAC del INAE se han hecho talleres también con algunas comunidades haciendo se han hecho talleres charlas con municipalidades que también es un trabajo muy fuerte que estamos realizando y que queremos todavía forzar muchísimo más como por ejemplo con la municipalidad de la unión también se ha trabajado con otras municipalidades como la de San José se han dado charlas en Desamparados en Goicochea también ha trabajado mucho este tema este y bueno en la página web que es como la plataforma más fuerte donde van a poder encontrar información videos explicativos este se pueden encontrar como varias iniciativas del proyecto el proyecto en sí es un esfuerzo para poder compartir toda esta información y todos estos materiales educativos a la población que tiene esta necesidad y que muchas veces quiere entender más la situación o saber qué puedo hacer o tener convenciones sobre qué debo hacer o qué no debo hacer o para entender mejor las situaciones de estas interacciones de vida silvestre con los seres humanos y el proyecto no se enfoca nada más en especies silvestres urbanas sino que va más allá tratando de abordar todo lo que son interacciones en todo el territorio nacional tanto desde temas como turismo como especies silvestres urbanas como queremos abordar temas como incluso como potencia ilegal de especies etcétera pero actualmente tiene un énfasis muy grande sobre todo en dos iniciativas o dos campañas la primera sería los silvestres que hace un énfasis muy fuerte sobre el conocimiento que la gente necesita para entender las situaciones de esta convivencia y coexistencia con especies silvestres en zonas urbanas y por otro lado otra campaña también muy fuerte que probablemente la han conocido varios a través de las redes sociales otros medios que es la de Stop Animal Selfies es uno de los países en la lista de los países que más genera fotografías con animales como animales silvestres y esto es considerado un maltrato animal en muchas partes del mundo con respecto a el proyecto quiero mostrarles algunas con respecto a a este proyecto que les van a ejemplificar mejor lo que lo que pretende hacer bueno en la página web encontrarán un video explicativo del proyecto como tal pero vamos a ver el video sobre estos este tema de los vecinos silvestres urbanos que espero les guste y a ver si lo puedo preguntar en Costa Rica visitamos los parques nacionales para observar a los animales silvestres pero ¿sabías que algunos de ellos conviven con nosotros en la ciudad? los animales necesitan alimento agua y refugio para vivir en el bosque tienen árboles y cuevas que convierten en su hogar en la ciudad habitan en zonas verdes y ríos sin embargo pueden vivir en alcantarillas cielos rasos o cualquier otra infraestructura sin mantenimiento en el bosque se alimentan entre otras cosas de insectos hojas y frutos en la ciudad algunas personas les proveen alimento además hay residuos y comida para mascotas tendremos presencia de animales silvestres siempre que haya agua y refugio disponible la cantidad de estos recursos determinará cuántos puedan vivir en ese lugar entre más recursos disponibles más crece de animales en la comunidad y más aumentará la posibilidad de encuentros negativos con personas cada ecosistema funciona por sí mismo por ejemplo los mapaches tienen su ecosistema urbano y los mapaches del bosque su ecosistema natural estas poblaciones viven cómodamente hasta que a alguien le molestan lo primero que las personas piensan es en deshacerse de ellos ya sea exterminándolos o atrapándolos y enviándolos al bosque matar capturar o trasladar animales silvestres es un delito la ley pide estudios científicos para poder insertarlos en estos hábitats ya que existe la posibilidad de que alguno de estos mapaches trasladados transmita enfermedades y parásitos a los animales silvestres que viven en el bosque poniendo a todos en peligro además en un ecosistema natural solo hay alimento y refugio para los que viven ahí los animales urbanos están acostumbrados a vivir en la ciudad cambiar de hogar les causa mucho sufrimiento y es posible que no logren vivir aún más importante ni exterminar a los animales ni reubicarlos va a arreglar la situación si las condiciones de alimento agua y refugio siguen siendo las mismas la población de mapaches volverá a crecer hasta alcanzar su número inicial entonces ¿qué podemos hacer? para la situación real hay que promover el conocimiento sensibilización y buenas prácticas con la fauna silvestre el primer paso para reducir los encuentros negativos de las silvestres es identificar las posibles fuentes de alimento debemos realizar un buen manejo de los residuos resguardar apropiadamente el alimento de las mascotas y además no alimentarlos recordemos que esto es ilegal el segundo paso es identificar y dar un adecuado mantenimiento a la infraestructura eliminando los posibles refugios y cerrando los accesos por donde ellos ingresan o transitan por último debemos hacer conciencia con los vecinos y sensibilizar a la comunidad para que ellos hagan lo mismo en sus casas y negocios así reduciremos los encuentros negativos con la fauna silvestre urbana si seguimos estos consejos tantos animales silvestres como nosotros podremos convivir en las ciudades sin afectarnos unos a otros por un coca silvestre oca entonces en la página web pueden encontrar videos como este además de eso hay fichas informativas específicamente abordando los temas de presencia de mapaches pisotes o los pelones serpientes con alguna recomendación que se pueden tomar ardillas murciélagos hallazgo de pichones colisiones de aves contra ventanas y seguimos generando material en realidad esto es el inicio de Costa Rica silvestre y estamos cada vez generando más otras campañas e iniciativas donde pueden encontrar más información la que les mencionaba la unidad de atención de conflictos con felinos ahí hay enlaces y links donde pueden encontrar más atención de cómo se aborda este tema en Costa Rica la campaña Stop Animal Service a la que mencionaba el esfuerzo que hace Costa Rica para evitar ese maltrato animal en busca de una selfie con los animales silvestres y muchas otras campañas más van a poder conocer en la página web además de eso materiales de consulta que les pueden ser muy útiles por ejemplo este libro de murciélagos y techos que hace referencia además del conocimiento que se necesita para entender el porqué de los murciélagos sin su presencia en algunos sitios o de cuántas especies tenemos en Costa Rica y cuáles son sus en el ecosistema también algunas recomendaciones de cómo podemos evitar y excluir estos animales de la infraestructura sin hacerles daño sin tener que pensar en eso de capturarlos documentación relacionada al tema inclusive la normativa vigente entre ellas la ley de conservación de vida silvestre o la ley de biodiversidad la podrán encontrar ahí la página web está este en línea desde el año pasado es una iniciativa que se lanzó oficialmente el 5 de julio del año pasado pero y esperamos que siga sigamos sigamos abortando este muchos temas más que tienen que tienen que ver con interacciones esta ficha que viene información general de vecinos silvestres como tal y de las fichas que van a encontrar ahí específicamente para cada tema como ya mencioné este algunos más que encontraron en la página web y este bueno muchísimas gracias creo que vamos a tener una un espacio para preguntas tan complejo y se podría desarrollar y desmenuzar mucho más pero vamos con el espacio de preguntas tal vez me ayuda a ordenar este en ese espacio que te mencioné hay cuatro preguntas que yo no supe responder ¿verdad? entonces esas te las puedo dejar a vos Sol Fernández dice hace pocos meses tengo un vecino nuevo dice Aramdes Cajaneus para mí es Cajanea ajá entiendo que se encuentra desde Costa Rica hasta el sur hasta Suramérica ¿qué zonas buscan? riberas canta fuerte y variado a cualquier hora del día madrugada es muy bonito y colorido sí no no es una pregunta pero es más bien como un comentario sí y hemos tenido este es migratorio hemos tenido digamos ¿perdó? es migratorio o no ¿qué es? es le dicen pompón es como una como una gallinita acuática como una gallereta o algo así o le dicen rascón y hace sonido muy muy fuerte es muy gritoncillo generalmente está asociado a lugares húmedos o a lugares riverinos ¿verdad? nosotros hemos tenido también llamadas porque también hay en la ciudad ¿verdad? por la zona de San Prados por ejemplo recuerdo que fue el último y justamente la interacción que tiene bueno pueden ser varias una es que se encuentran los polluelos ¿verdad? y que la gente quiera rescatarlos este y la otra es el tema del sonido que emiten en verdad hacen un ruido bastante fuerte y a veces y despierta a las personas ¿verdad? son generalmente gente que vive cerca de algún lugar que se inunda o algún humedal o algún cuerpo de agua ¿verdad? y ha llamado a la oficina diciendo que quieren que los capturen y se los lleven porque no los dejan dormir ¿verdad? ese tema es bastante difícil ¿verdad? porque y viviendo en un lugar donde hay buenos animales este ciertamente ellos pueden hacer sus vocalizaciones y en algún momento alguien le podría molestar ¿verdad? pero eso es parte de vivir en un país tan biodiverso como el nuestro ¿verdad? este pero sí es parte de los silvestres urbanos sí hay varias hay varias hay varias preguntas relacionadas con eso que estás mencionando por ejemplo siguen ¿verdad? aquí hay varias donde siguen consultando que si hay que llamar ¿verdad? que si hay que llamar porque hay fauna silvestre que si puede servir para monitoreo del SINAC en este caso ¿verdad? que si es importante igual reportarlas a ver es es complicado responderle la realidad que viven las diferentes oficinas del SINAC este son muy diferentes de una u otra ¿verdad? a grandes casos ciertamente y voy a ser total y completamente sincero con todo el mundo es que este no es mucho el personal del que dispone ¿verdad? el SINAC como tal no es una institución de atención inmediata como lo es los bomberos o como lo es la fuerza pública ¿verdad? este para reportar como tal creo y mencionaría si digamos esa sería mi recomendación existe una plataforma que se le llama la plataforma de denuncias ambientales en realidad es citada que es al número 1192 o hay una plataforma en la que se le puede accesar a través de internet donde uno puede hacer el reporte como tal aunque la plataforma fue hecha para las denuncias como tal todo lo que es denunciable y está prohibido por ley se puede atender en ese sentido ¿verdad? aún así actualmente ha ido mejor y puede servir a futuro como una como una plataforma donde se pueden hacer estos reportes ¿verdad? sin embargo así hay que entender que la presencia de animales silvestres muchas especies en zonas urbanas y en nuestras comunidades es una realidad ¿verdad? y las vamos a ver entonces si realmente todo el mundo se enfocara en reportar eso la cantidad de reportes sería abrumador y como les comento digamos no hay una plataforma real como actualmente para hacerlo como más bien útil para un monitoreo ok sí correcto eso pensé pero no estaba segura y bueno hay otra pregunta que es que bueno hay una señora que dice que doña Rocío que dónde puede llamar para reportar un apache que está haciendo daños en el techo entonces y volvemos a lo mismo ¿verdad? bueno no sé si querés comentarle sí 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 y vas eso puede ocurrir bastante repudente la misma consulta que tiene doña Rocío ¿verdad? porque las situaciones se dan y son muy comunes ¿verdad? y sobre todo con un grupo de animales tan numerosos como los los mapaches ¿verdad? o los zorros pelones y de ahí otras especies ¿verdad? pero a veces como traté de enfatizarlo durante toda la presentación con respecto a este tema hay muchas cosas que nosotros debemos hacer ¿verdad? tanto desde nuestro manejo de los residuos desde identificar qué tipo de alimento pueden estar consumiendo qué es lo que los atrae a quedarse por ahí ¿verdad? o si conozco a alguien que les esté dando de comer vecino de allá tiene gatos y le da de comer a todo el mundo ¿verdad? este desde tratar de identificar eso en mi comunidad a veces funciona mucho cuando las comunidades son comunidades organizadas ¿verdad? que se ponen de acuerdo y pueden hablar si tienen un chat y se reúnen cada cierto tiempo y para conversar este tema ¿verdad? y ponerse de acuerdo como comunidad pero hay otras comunidades que no no hacen eso ¿verdad? que no son organizadas que no se hablan con los vecinos yo no sé que ni siquiera sé quién es mi vecino etcétera etcétera depende mucho de la comunidad pero la detección de qué es lo que están comiendo y cómo lo están accediendo es muy importante por otro lado está de si están ingresando en casa están ingresando a mi casa más bien necesita otro tipo de abordaje ¿verdad? que también es el de identificar por dónde se están metiendo hay algún hueco o no lo hay ¿verdad? si se da eso o necesito tapar algo más grande ¿verdad? o se están subiendo por una canoa y yo necesito ponerle algo a la canoa para que no usen la canoa como escalera para llegar hasta el techo ¿verdad? o yo identifique que están cruzando por la tapia entonces necesito lograr que no se vuelvan a subir esa con cuidado y con detenimiento pueden hacer este análisis a veces necesitan recomendaciones necesitan algún tipo de asesoría en este sentido si puede llamar a las oficinas y conversar con más detalle el caso específico que la persona tiene para que el compañero de SINAC pueda valorar según su experiencia diferentes cosas o incluso preguntas como ¿y usted ha visto si hay algún árbol que cruza que tiene ramas que cruzan hasta el otro lado si si yo lo vi por ahí esas ramas cruzan hasta el otro lado y llegan hasta el techo bueno puede podarlas si podría podarlas bueno eso podría ayudar y hacer preguntas así que ayuden como a entender el caso específico y dar recomendaciones más específicas se puede hacer ¿verdad? para eso puede llamar en el caso de la zona de la unión como mencioné es la oficina del SINAC de Cartago este y por otro lado también como les decía ciertamente no en Costa Rica no hay empresas que se dediquen mucho a esto o que tengan el expertise y el conocimiento para poder este darle ese apoyo ese servicio de de que llegue alguien que se sube al techo a la casa que se meta al cielo raso que se vea por donde está el hueco que sepa que es esta lámina de SINAC que hay que cambiar y la vamos a cambiar o no sabemos cuántos animales son necesitamos poner una cámara trampa por acá ese tipo de cosas ciertamente en Costa Rica son muy pocas pero como les decía anteriormente hay un par de empresas que se han acercado al SINAC y conocen del tema que se les puede encontrar a través de las redes sociales por ejemplo Facebook escribiendo manejo de fauna silvestre CR y ahí podrían encontrar si es que decidieran buscar ese tipo de servicio pero si debo dejar claro que eso son empresas como contratar un fontanero o como contratar un electricista verdad que igual es un servicio que se brinda puesto que es entendible que no todo el mundo va a tener el expertise para ese tipo de abordaje verdad o de reparaciones o de instalación de una puerta de una vía para asegurarse que los animales saben ese tipo entonces sí esas son como las diferencias que puede abordar cada situación ok por acá preguntaban que si los productores de abejas bueno los meliponicultores necesitan permiso para trabajar con las abejas perdón cuál fue la última pregunta las productores de abejas sí que si necesitan permiso que si necesitan permiso para los meliponicultores o o los apicultores que si necesitan permiso sí sí bueno al inicio de la presentación yo mencioné que es un tema muy complejo verdad y el amparo legal también es muy extenso pero también mucho las variables esa pregunta este es como para desarrollarla en todo incluso para mí es difícil contestarlo porque vamos a ver voy a voy a darles un bosquejo de esa dificultad que tenemos estado en este momento en Costa Rica las abejas o las avispas meliponias según la definición del artículo 2 de la ley de conservación de vidas y peste vidas su tenencia es prohibida en manos particulares y el manejo de estas especies solo puede ser autorizada a través de un sitio de manejo que que lo debería regular SINAC verdad este entonces en el estricto apego del artículo 2 de la definición de vida silvestre si necesitarían tener permiso pero la misma ley este así como el reglamento y otras instituciones que tienen que se traslapan con la vida silvestre este tienen que definir digamos dónde está el límite por ejemplo pasa lo mismo de dónde está el límite de qué es un animal y de qué es un animal silvestre los animales silvestres no se pueden tener como mascota pero los animales domésticos sí pero por ejemplo en una tienda de mascotas uno podría encontrar unos canarios unos hámsters o unos cuilos o por ejemplo este estos periquitos de amor son silvestres son silvestres son ilegales venderlos y son a manos particulares como mascotas pero si son domésticos si se pueden tener como un perro y un gato y esa esa competencia de los animales domésticos es de CENASA CENASA entre CENASA y CINAC deben emitir una lista CINAC CENASA debe publicar una lista de cuáles son los animales domésticos y en ese sentido para definir qué sí puedo tener como mascota y qué es vida silvestre él en igual que en el MAC también se deben definir cuáles son las especies de uso agrario y las meliponias volviendo a las meliponias este ciertamente actualmente se utilizan como para un para digamos para producción o como un uso agrario por ponerlo en ese en ese contexto verdad y él es el MAC quien debería definir si bueno entre el MAC y el MINAE este deberían definir si las meliponias van a ser consideradas como una especie de uso agrario y ya no requeriría permisos del SINAC o si va a ser seguir considerada como una especie silvestre puesto que forma parte de las especies silvestres de nuestro país para poder hacer ese límite y decir bueno esto no va a requerir permiso porque como mencionaba al principio en el estricto apego del artículo 2 de la ley de conservación de vida silvestre esas meliponias no se pueden tener en manos particulares ni manejadas pero esos son algunos de los eh grietas legales por decirlo así que el estado todavía está en la obligación de definir es una deuda del estado al país claro ciertamente Pablo dice don Rubén que si puede decir algunos factores clave para diferenciar cuando un animal requiere y cuando no requiere rescate además de las lesiones evidentes si este bueno yo traté digamos de separarlos como en las diferentes situaciones como agrupándolos verdad primero mencionábamos las crías y pichones que si requieren rescate verdad cuando tenemos evidencia de que al padre o la madre le pasó algo verdad este o es muy probable que le haya pasado algo y que no lo no lo va a recuperar este y por tanto el pichón o la cría no puede valerse por sí misma y requiere algún tipo de atención verdad este luego los adultos de cualquier especie silvestre que muestre algún síntoma verdad como decíamos ya sean síntomas como de de algún tipo de enfermedad lesiones que son muy evidentes verdad o mareos o comportamiento errático este ese tipo de cosas verdad también o evidencias de que le sucedió algo o sabemos que se electrocutó lo tengo ese tipo de cosas verdad que son muy evidentes el animal requiere atención veterinaria este y hay algunos casos en convivencia que este son particulares que también podemos pensar en que necesitan rescate por ejemplo el tema de felinos en zonas urbanas verdad donde el felino ya quedó por decirlo así acorralado y no puede irse por sus propios medios para eso dos ejemplos uno es el caso de Tibás verdad que ya del cual ya hablé donde el animal quedó acorralado en un patio y tuvo que hacer todo un despliegue para trasladar a ese animal ese animal requería rescate a pesar de estar sano verdad no requería atención veterinaria pero requería dar rescate verdad por la situación en la que se vio envuelta uno similar fue hace varios años en Coronado este donde apareció en una finca este en Coronado un puma subido en un árbol el en realidad el puma estaba descansando fue avistado por una persona y el tema fue con ese con ese puma que llegó el SINAC llegó Fuerza Pública llegó todo el mundo llegó todo el vecindario hasta la prensa creo que llegó ahí este y en realidad las recomendaciones eran el animal estaba perfectamente bien solo estaba descansando vámonos todos para la casa dejénlo que se vaya en la noche se va a sentir cómodo ya pasó el día descansando se va a bajar del árbol y va a seguir su camino estaba perfectamente bien pero resultó que la situación se volvió tan mediática hubo tanta presencia de gente hubo tantas personas de instituciones y criterios metiendo la cuchara en la situación que la situación se volvió insostenible y hasta peligrosa para las personas y hasta peligrosa para el puma el animal no necesitaba rescate pero las acciones humanas hicieron que la situación se volviera complicada y al final terminó terminó tomándose la decisión de rescatarlo del lugar por la gente que estaba ahí ¿verdad? entonces aunque inicialmente era perfectamente normal que pudiera estar ahí y iba a seguir su camino ¿verdad? hablando de que estos animales tienen territorios gigantes ¿verdad? y algunos otros casos muy muy particulares ¿verdad? como por ejemplo cuando una persona llama y dice vea es que encontré una serpiente y la serpiente está en la cocina o la serpiente está en mi corredor está detrás de las de los zapatos que deje en mi corredor ¿verdad? o de las macetas ¿verdad? por el por el hecho normalmente las serpientes son novenosas las que se hallan ¿verdad? pero puede pasar de que sea una venenosa va a ser humano ¿verdad? este por el hecho de que uno no le va a decir a la persona vea este tómale una foto o métale en un tarrito o algo así o métale en la mano y póngale en un saco o algo así por el hecho de esa de esa posible peligrosidad hacia la persona uno va y rescata al animal de dentro de la infraestructura por el grupo que es ¿verdad? por ser el grupo de las serpientes este entonces el animal en sí no necesita rescate no necesita atención veterinaria más bien pero por estar dentro de la infraestructura y siendo que es un animal un reptil de sangre fría y que probablemente hasta podría pasar semanas ahí ¿verdad? sin salir en la noche o sin continuar su camino este uno toma la decisión o el SINAC toma la decisión de coordinar para moverla de dentro de la infraestructura y sacarla de la infraestructura aunque se libere a los 200 metros ¿verdad? a la orilla de un río o un parque ¿verdad? siendo una especie que es novenosa que probablemente sea la mayoría de los casos entonces esas otras situaciones particulares y por otro lado el tema de los cocodrilos también cuando hay una interacción que fue más allá de digamos del comportamiento normal de un cocodrilo que es cuando ya se da una situación donde hay un ataque ¿verdad? donde hay un protocolo que ha desarrollado el SINAC para el abordaje de estos casos donde quizás el animal no requiere rescate o no requiere atención veterinaria pero se toma la decisión de rescate por esa situación muy particular pero más o menos esas son como digamos las diferentes formas que uno podría valorar la mayoría de las situaciones la gente ve el animal silvestre en perfecto estado en la ciudad y esos animales en realidad no necesitan rescate ok este vamos a permitir solo a una persona que nos levantó la mano le vamos a dar la palabra don Santiago a ver don Santiago nos escucha ok no entonces bueno hubo ah bueno acá hay otra pregunta nueva bueno siguen consultando ya creo que esa ya la había respondido que si es aconsejable poner frutas pero ya usted lo explicó ampliamente el por qué no debemos poner frutas verdad si el transporte de animales silvestres es ilegal cómo puede uno protegerse si decide rescatar un animal y es y es perdón interceptado por las por las autoridades de camino a un centro de rescate o centro de veterinarios o debería llamarse a las autoridades y y no involucrar uno y no involucrarse uno directamente muy buena pregunta sí sí es 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 muy importante bueno primero este en la medida de lo posible incluso antes de tomar cualquier decisión en la medida de lo posible debe tratar de coordinar con el SINAC ahora bien este bueno esto por qué digamos son a través de las recomendaciones con el SINAC y la coordinación que se haga con el SINAC tomar las decisiones de qué hacer verdad en algunos en muchos casos sea que las personas decidieron rescatar cuando no se debía rescatar y eso es muy común verdad este y luego ya cuando tenían el animal en la en la casa o incluso pasa mucho y los centros de rescate pueden dar fe de esto que que cuando se comunican con una autoridad o cuando se comunican con el centro de rescate ya tienen dos semanas de tener al animal en la casa dándole lo que lo que encontraron en las redes sociales que se les podía dar verdad este pasa mucho que las personas que las personas pasan hacen ese tipo de situaciones o incurren ese tipo de acciones entonces en la medida de lo posible coordinar con SINAC antes de tomar la decisión de qué hacer ahora como lo mencioné y hay que ser sincero en eso es digamos hay que aceptar que SINAC primero no es una institución de atención inmediata verdad y no cuenta digamos con la cantidad de funcionarios o este incluso hasta para atender todas las llamadas que en algunos casos se generan verdad o de situaciones o a veces como no es 24 horas SINAC verdad puede ser un fin de semana o puede ser a horas fuera de horario donde comunicarse con SINAC prácticamente resulte imposible verdad en ese sentido es importante comunicarse con otra autoridad que en este caso sería fuerza pública que si es digamos 24 horas y si si tienen unidad de de atención inmediata verdad para recibir recomendaciones o algún tipo de asesoría este o incluso en algunos casos depende de la situación también el 911 a través de los bomberos verdad actúan para salvaguardar la vida de los animales silvestres este y de y de las personas en muchos casos verdad este esas serían digamos como las las opciones que deben deben tratar de buscar las personas a la hora de 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 ver qué acciones tomar y si se necesita rescatar en este sentido a la hora de haber coordinado ya sea con SINACO con una autoridad verdad y haber obtenido algún tipo de retroalimentación de cómo debo actuar verdad ya hay una ya hay una un informe previo verdad este para para la acción que se que se requiera generalmente si es en horas donde el SINAC tenga la posibilidad de coordinar el SINAC puede presentarse en el sitio y rescatarlo verdad para trasladarlo a un centro de rescate y en algunos casos e incluso hasta se puede en comunicar con el centro de rescate quien también puede darle algunas orientaciones verdad pero este en este sentido digamos ciertamente lo que lo que lo que el compañero dice es muy importante el hecho de que el transporte de fauna es ilegal verdad pero hay un tema también importante aquí que es ese ese conocimiento previo coordinación previa que se hace con alguna autoridad que puede estar que puede respaldar las acciones o las decisiones que se tomaron y dos este el hecho de que cuando un animal realmente está herido este y requiere atención veterinaria verdad este tiene digamos esa situación que digamos que lo respalda ahora porque es delicado el asunto porque perfectamente alguien puede haberle dado un machetazo a un animal que quiere llevarse para su casa verdad porque es como la gente que caza por decir a un tepe escuintle este que lo detengan en medio camino y que diga que es que lo va a llevar a un centro de rescate cuando en realidad lo quiere para otras para otras finalidades verdad o porque lo quiere como mascota o una serpiente incluso o una o un oso perezoso cruzando la calle yo me lo llevo para la casa porque entre comillas lo quiero llevar a un centro de rescate pero en realidad sus intenciones son otras por eso es un tema también delicado y se les recomienda dar una coordinación previa con las autoridades y creo que esa también aplica para la de que como identificar si está lesionado o no verdad que es mejor si tiene dudas de que si hay una lesión que es mejor llamar a las autoridades verdad sí sí correcto bueno yo creo que estas eran como las principales preguntas creo que las otras que bueno algunas las 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 contesté yo directamente y este otras que creo que ya quedaron claras con su exposición hay una señora que quiere coordinar con usted para para una comunidad en Santa Ana entonces y la recomendación es que tome los datos de Pablo y que le escriban directamente ¿verdad? entonces muchísimas muchísimas gracias Pablo por toda su explicación y por su por su por su colaboración un fin de semana ¿verdad? voy a darle la palabra a Laura Thompson quien hará el cierre de esta sesión muchísimas gracias Gloria y a Pablo y a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy este tema es de bastante relevancia perdón para todas las comunidades este un placer que estén con nosotros acá vamos a seguir el la la actividad se grabó entonces va a ser compartida en el canal de YouTube de la de la Municipalidad de la Unión ¿verdad? para que luego puedan verlo por allá otra vez este compartirles a las personas que estaban interesadas que lo puedan ver también nuevamente agradecerles el tiempo el espacio al compañero Pablo a Gloria a todas las personas que trabajan en la Municipalidad por llevar esta información tan importante y nada más decirles nuevamente muchísimas gracias de parte del proyecto Paisajes Productivos del programa Naciones para este les deseamos una feliz tarde y que estén muy bien cuídense montones y hasta la próxima hasta luego hasta luego muchas gracias a todos hasta luego gracias gracias un saludo un saludo un saludo